¿Cuáles son los límites de privacidad en las redes sociales? Un estudio hecho en 10 países reveló que 3 de cada 4 menores de edad de 2 años tiene fotos en internet. ¿Conoce usted los peligros de sobreexponer a los más pequeños en las redes sociales? ¿Y qué pasa con esa información que queda en la red? De eso tenemos que hablar. Pues ese es el problema, que no sabemos hasta dónde puede llegar a parar. Entonces creo que los riesgos podrían ser desde pertenecer a redes, trata de personas, el sexting, cualquier tipo de abuso, no solo el abuso físico sino también el emocional. Estas son las posibles consecuencias de subir este tipo de fotos en redes sociales. Son miles las imágenes que a diario y sin consentimiento se publican de menores de edad en diferentes circunstancias. ¿Qué fotos son privadas y qué fotos no? Frente a eso yo creo que la misma necesidad, o sea que se crea una necesidad que no es una necesidad. Si yo tengo, por ejemplo, unos hijos, ¿cuál es mi necesidad de subir fotos frente a ellos? Fotos donde el niño esté desnudo, en una situación comprometedora, no sé, esté en el baño, se esté bañando, o sea, son cosas que los padres deberían considerar de no subir. Es que los menores pueden estar en riesgo sin siquiera salir de su casa, con un clic o un me gusta basta. Una encuesta de una empresa de software especializada reveló que a pesar de las preocupaciones, la mayoría de los padres, el 58%, cree que es su derecho publicar imágenes sin el consentimiento de su hijo. Más allá de los riesgos, como los comentábamos, el tema de posibles casos de pedofilia, de suplantación de identidad, está el tema de ser conscientes que realmente, precisamente, esa autorización, ese consentimiento que brindan las personas, y más tratándose de niños, niñas y adolescentes, en los términos que la Corte se ha referido a ese consentimiento, que debe ser un consentimiento expreso, libre e informado, debe darse en cualquier tipo de casos donde se quiera realizar un tratamiento de datos personales, y por datos personales, pues nos referimos tanto a fotografías, como nombre, cualquier tipo de información que pueda estar asociada y que permita identificar a ese niño, niña o adolescente. Incluso se han conocido casos de menores que llevaron a sus padres a tribunales en diferentes países por publicar fotos íntimas sin su permiso. Esos adultos, en algunos casos, han tenido que pagar multas de hasta 45 mil euros. ¿Qué pasa en Colombia? Aquí en Colombia, en el 2012, en una sentencia de tutela, se establecía precisamente que un menor de edad, si bien no fue quien demandó en este caso, en esta tutela, se le garantizó precisamente ese derecho a determinar si tenía o no su padre las competencias para crear un perfil de Facebook a su nombre. Finalmente, la Corte decide en este caso que se protege la libertad del menor, se protege ese derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, a efectos de que finalmente se decida que el padre, en un término perentorio de 48 horas, debía eliminar ese perfil de Facebook. Los expertos también alertan sobre otras consecuencias como el bullying. Según datos del Pew Research Center, el 59% de los adolescentes en Estados Unidos han sido acosados en línea y recomiendan que entre más tarde comience el contacto de un niño con las redes sociales, mucho mejor. Catalina Gómez, Noticias Caracol.